chicos mirad están ahí están ahí los golpes espero que morgan se esté preparando estáis preparando los chicos hola hola chicas y chicos yo soy laura y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos estamos justo aquí hemos preparado morgana con esta máscara de gozo y para que vaya a infiltrarse con ellos chicos todo tendréis que saber de los capítulos anteriores tanto el mío como el de sal y como el de h4 si quieres te lo explico yo rápidamente explica ahora pero rápidamente chicos en un capítulo anterior a morgana la cogieron y la secuestraron los goces entonces yo me transformé en máscara plateada para salvarla y uno de los goces tenía esta cara chicos cuando lo vencí se quedó en el suelo y morgana estuvo muy inteligente para coger la máscara se la robó y la tiene preparada para cuando nos haga falta y fíjate tú que hoy nos va a venir de perlas para hacerles una trampa a estos goces que hay aquí detrás claro chicos sabéis de qué va la trampa tengo aquí unos ricos gusanitos que a simple vista parecen buenos pero tienen laxante chicos le hemos puesto laxante aquí dentro veis ahora mismo si yo hago así y cojo un gusano y me lo como no te lo comas chicos es que a ver esta trampa que hemos hecho es una trampa un poco no es tan complicada como otras que hemos hecho traves una trampa fácil se comen el gusanito les entran ganas de ir al baño se tienen que ir por pata y como se lo comen pues un amigo ghostys por cierto te voy a decir el idioma ghostys tienes que hacerles así no te acuerdas que yo una vez me disfracé ah claro pues entonces tú les ofreces esto y les haces lo de claro es que sabes lo que pasa chicos que los chicos creerán dirán bueno y porque no se transforma h4 en máscara plateada y se lo roba y ya está pues no chicos no me voy a transformar porque necesito mucho el like porque no tengo energía así que vamos a dar todos las chicas una dosis de ya muchas gracias chicas me lo tienes que ir allí a hablarles además es la hora de comer y seguro que tú que vas a decir h4 con los likes de los chicos chicos estoy casi casi con toda la energía un poco más de tiempo y ya me puedo transformar en máscara plateada sin que la verdad que no hay muchos likes para que no recargue las pilas y la verdad estás listas por el pacífico que no se van a creer que te lo has comido tú todo entonces que yo le me entero estos gusanitos no se pueden comer se los vamos a dar los gofes para que le entre cagadera para que le entre ganas de ir a hacer caca pobrecitos se van a cagar vivos no se lo merecen a ver es que es la única manera de que morgana no pruebes ni uno que tú eres atípica golosa en perdona a ver si se te confunden 200 h4 es lo único que se me ha ocurrido para quitarles la cruz para un poquito de la extracción están ahí venga vamos morgana venga que tú puedes ánimo venga pero no te de miedo ahora ten cuidado está escondiéndote de todos los árboles sin miedo sin miedo bautadillas bautadillas vamos a ver vamos acercándonos me está hablando de comer mira se lo han cogido tienen hambre uy uy pero mira qué bestias son uy que viene a hablar morgana el idioma gofes lo ha aprendido muy rápido esto creo que es un problema mira mira están comiendo todo están comiendo cuidado qué tontos son estás comiendo todo mira cómo se los comen mira el pie de estas clientes pero a morgana morgana va a ser lo que se lo coman todo nunca piensan ahí voy 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 están locos es el banco aquí morgana morgana que te han dicho los entendido al principio no querían comer palomitas que no los gusanitos los gusanitos no se lo querían comer estaban como no estaban seguros no confiaban de ti claro y hasta que al final uno de ellos el que tiene el collar por cierto sí ha cogido el paquete y ha empezado a comer y se lo ha repartido a los demás por eso han comido todos un momento es que está un poco loco de repente me ha cogido esto ha empezado a tirarme de mí morgana para que te hubieran hecho algo morgana quítate quítate esa máscara ya que me da miedo ojalá le hagan efecto rápido a ver salir un laxante hace el efecto en minutos un efecto muy duro muy duro tengo mucho miedo Laura a ver si le va a caer algún miedo están todos rodeados de pollitos como el que hay le pusiste mucho laxante bastante de hecho deberían de estar ya haciendo efecto Sara ahí a ver si te ha hecho todo el carro no 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 era el laxante estoy segura a ver si lo van a comer ahora ya debía parece que se están mira mira se están revolviendo no sé lo que les pasa se está quitando la cruz mira ¿por qué? a ver ¿por qué? ¿por qué? sí porque hace una la cruz hace una reacción fíjate le duele la barriga y el culo mira mira el otro mira se están se están haciendo cacas chicos iban a ir detrás al seto a cagar mira iban a hacer caca ahí detrás pero mira que guaros que vayan al baño ahora hay que coger corre a chico pero ¿dónde vas? mira los chico no te van a buscar no vamos a dónde vamos corre mira están ahí que no te veo mira vámonos vámonos aquí corriendo por aquí por la maleza ¿por la maleza? se debe meter por aquí en el rambú aquí aquí vení aquí 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 chicos aquí chicos en los bambús aquí no nos ven ya hay chicos hay chicos hemos conseguido chicos tenemos dos una y la otra ¿dónde está? ¿dónde está? ¿H4? chicos tenemos dos mira déjame que me cuelga una ¿pero no le dices que daba calambre? paralizador que no sirve paralizador no, no, no aún no tenemos que tener los 4 para que tengan algo de poder no funcionan venga pues me las colgo yo las guarda las Saray importante ¿las dos? a ver si te van a dar calambre otra vez no, no, no parece que no bueno entonces vamos por ahí Laura ese es el camino correcto vamos a ver Saray a ver dame que las coja las dos para ver si mira con las dos se nota más la energía mira Morgana ¿lo ves? tenemos que seguir hacia adelante venga vamos tenemos que conseguir pero hay otra más ahí de la atrás por ahí Laurita justo por ahí tenemos que buscar las demás cruces solo que nos quedan dos por ahí no se puede salir pero por aquí no aquí hay un lago precioso para la verdad tú quedas con la máscara hay ranas Laura hay una rana ahí mira ¿dónde? hay tortugueña Saray que vienen los gosfe sal de ahí mira chicos es para que saliera de ahí a ver vamos a que otra vez al camino estoy aquí en el camino chicos a ver y ahora como encontramos a otros dos con collar había que ir hacia allí Laura hacia allí por el pasadizo ese ese pasadizo no es un puente elevadizo vamos a ir vamos a ir cuidado con los terremotos no sabes que va ay no me digas eso claro aquí ve todo bueno ya tienen menos energía porque le hemos quitado dos cruces chicos que hemos quitado dos cruces ya no tienen las cuatro del poder es peligroso voy a volver a dar calambre es que está muy cerca a ver chicos pasad rápido por el puente chicos aquí donde lo veis tener esto en mis manos es un poder inmenso que pena que no lo podemos utilizar los hackers porque solo pueden utilizar los gofres pero esto es un poder increíble chicos gracias a esto Prometeo me va a dejar un tiempo más estar con las chicas y grabar caballitos H4 Prometeo te tiene unas ganas hay que encontrar dos más chicos dos más vamos chicos a la zona del mirador esa estaba marcada sí sí tiene que ser ahí vamos chicos vamos esa es la zona del mirador pero no pasa a nadie Laura pero pero H4 esa era una de las zonas si esa zona estaba marcada es porque en esa zona puede haber algo la verdad es que esto me está vibrando ahora ¿de verdad? estoy sintiendo algo ¿sí? cuidado no os caéis muy atrás a ver chicos esta zona es muy bonita es que no sé siento algo aquí Laura no se lo puede a la izquierda no se lo que es a la izquierda chicos esta zona es muy bonita eh miradlo miradlo esto es para hacer rituales hackers miradlo es así totalmente es totalmente redondo chicos no si lo estáis viendo porque son rituales desmascarados es algo totalmente redonda y esto está vibrando pero no ve a nadie es raro pero que esto está calabio ¿no? se nota algo por aquí yo solo noto con abrazos ay 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 se nota algo uy yo no noto nada mira Laura ¿qué pasa? ¿qué pasa? esconde lo que está esconde lo que está ¿pero qué son ghost pays? son tres ghost pays pero la gente se ha apoyado Morgana ¿qué están haciendo? no, 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 no tienen dos cruces es imposible así es imposible hacerles nada lo que se va a decir gira 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 oh es t Tammy esconde usted por favor disALue chico aquí te decía que revela que su madre me pido Week 1 ¡Chiga! anda a por favor chique ¡se tarifete